Con nosotros a través de nuestras redes sociales les contemos que a esta hora hay centenares de personas a las afueras de la sede del Intermedellín en donde hacen filas para tomarse una foto con la mítica popa que será entregada el próximo miércoles al ganador de la Libertadores 2016. Sigan conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales, nuestra página de internet h3n.com, en Twitter, en Facebook, en Instagram y por supuesto pendientes de nuestra visión a la una de la tarde por teléfono. ¡Gracias!